bienvenidos traders una nueva semana más prácticamente nos encontramos en el mes de agosto así que para ello vamos a empezar desde un marco temporal mensual la anterior semana prácticamente en julio habíamos recalcado que el día miércoles deberíamos saber cómo es que va a finalizar o proyectar las velas en este caso de cada activo así que para ello voy a empezar comúnmente analizando el euro dólar el activo más operado para ello es lo que puedo apreciar igual vamos con el mismo contexto la dirección aún continúa siendo bajista dándonos a entender ese bajo más bajo que el anterior objetivos ha rellenado tenemos todo este fvg mientras tanto abarco igual la reyección blog en este caso una zona óptima desllegada o rebote para que el precio continúe distribuyendo puede observar que en cuestión de las velas hay varias cotizaciones en el mismo punto dándonos a entender que probablemente puede que el precio respete este nivel y continúe con su movimiento es decir que no haga este proceso porque nos está dando a entender que nuestro estado en el cambio de entrega de precios va a continuar distribuyendo no lo digo yo sino la teoría listo tampoco digo que hay que hacerle caso al 100% sino que tengamos la autocrítica de saber si vamos por cortos o tal caso largos en este momento me reservo a dar mi opinión en este caso si voy a ir a favor o en contra por ello es que se ha buscado movimientos cortos porque cada vez que el precio llegó a este siguiente punto como ustedes pueden apreciar cada bajo prácticamente ha sido respetado tengo mínimo tras mínimo que el anterior lo termina respetando podemos considerar que todo esto sea un nivel de liquidez es decir externa el precio venga y prácticamente lo termine de liquidar en pocas palabras termine de realizar este proceso ya porque en el tema de estructura de mercado nosotros vamos a observar esta serie de procesos mínimos y máximos cada vez más altos con el objetivo de que barra la neutralización de celo o de esos logs se puede realizar si exactamente puede ser mientras tanto nuestro panorama y contexto vamos a ver el porque el precio va a continuar ascendiendo lo último que tenemos dentro de lo que es la reject hay otra mecha en este caso no mitigada según ICT nosotros podemos abarcar en este caso desde el cuerpo de la vela precio de apertura y precio de cierre si lo hago son pueden observar que estaba cotizando tal caso apertura y cierra al mismo nivel no lo está haciendo entonces si no lo hace hay sentido de abarcarlo de esta manera no por ello es que había recalcado que nosotros vamos a abarcarlo simplemente teniendo en cuenta la mecha sobrando es decir a la cotización máxima de esa vela alcista y a la cotización máxima de la vela bajista vuelvo directamente a la gráfica y aquí en este momento vamos a realizar este proceso el mes de julio termina de liquidar o mecha próximo objetivo lo que nos recalca es que será este siguiente bajo por ende este mes voy a tener en cuenta mi reviews monthly low como objetivo principal de ahí como puedo notar que hay más interés en este caso que la oferta y de mando tal caso se encuentra hacia el mismo nivel vamos a ver qué es lo que acontece con esta siguiente vela jueves 1 de agosto que tenemos en la parte superior o anteriormente nos dejó todo este reject el sobrante por ende que había recalcado que se especula que el precio llega reaccione siempre y cuando haya zonas o puntos en los cuales puede que hay el motivo de fin y quitar entonces tendría dos niveles y por último a este high pero me reservo hasta el momento a ver qué es lo que puede acontecer con la información que me deje en el etf al utilizar un marco temporal semanal directamente acá que no es lo que nosotros podemos apreciar lo último que nos deja acá es toda esta precios de apertura y cotización máxima de la vela bajista siendo neutralizada es decir no hubo respeto pero al mismo tiempo con el tema del valles termina cerrando en este caso con un patrón conocido como swing high en la parte superior dándonos a entender que ese es el final del fractal es decir ya que inició este punto mínimo exactamente déjenme colocarlo ahí 1,06660 cotizando en este punto máximo 1,09480 por ende que se especularía buscar el siguiente movimiento si antes voy a refinar directamente esta mecha porque teniendo en cuenta el mismo panorama que se había recalcado anteriormente con dicha vela anterior en marco precio de apertura y cotización máxima ese alto será el objetivo si lo ha hecho el precio termina de fin y quitar como ustedes pueden apreciar elimino directamente todo esto y en la parte superior la mecha que quedó restante se convierte en un bloque de órdenes al mismo tiempo hay ineficiencias si lo hay entonces tenemos una zona en este caso factible a que el precio llegue a mitigar tengo en cuenta todo este fvg lo refino pues acá en este algo muy importante que quería darles a conocer lo voy a dar con esa al final esto pero no habían recalcado cerca de una herramienta donde se puede realizar backtesting de manera gratuita lo realizo no? si exactamente lo realizo igual había mostrado lo que se en este era como podemos utilizarlo pero continuemos que es lo que nosotros podemos observar en este momento punto máximo punto mínimo de ese swing high directamente me puedo quedar con el restante en este caso la rejection block la reject directamente en una temporalidad menor puede que tenga algo por mitigar no? aquí lo que me muestra es que después de que el precio termina de liquidar con cuerpo su próximo objetivo pendiente es ser este high como me encuentro esta semana que es lo que espero directamente termina de fin y quitar perfecto este b sin embargo que el cuerpo cierre a lo largo de la semana probablemente lunes martes haga ese proceso y luego continúe distribuyendo si no que es lo que podemos esperar nuestro siguiente objetivo será el high de este fractal por último este siguiente alto el fvg y lo reject o el bloque que se está formando en una temporalidad mayor ahora conservemos y estudiamos acá lo más reciente que pasó que es lo que se buscaba el relleno de todas estas ineficiencias la semana anterior exactamente el precio llegó y lo terminó realizando lo fundamental acá se había recalcado el tema del volume imbalance el desequilibrio de volumen que prácticamente está muy correlacionada con el fvg es decir el inversión pero valio gap después de ello el precio continúa con su proceso al sistema es decir que hubo respeto ya entonces mientras tanto vamos a ver qué es lo que nos depara en este momento me voy directamente a un marco temporal diario directamente acá tenemos la fundamental que se originó un movimiento completamente al sistema al buscar acá no no puedo observar nada todavía acá directamente en un marco temporal diario me gustaría ver cómo finaliza esta bail igual termina liquidando con cuerpo próximo objetivo igual tengo presente este high este high habíamos recalcado que en una semana es el previous with high o el previous semanal al refinar me voy directamente a un marco temporal inferior sin antes mencionar esto que me está dejando un marco de estructura chip o un bajo más bajo al utilizar un marco temporal de una hora que es lo que se aprecia toda esta ineficiencia que quedó pendiente había realizado lo que semanas anteriores el backtest cierto es decir el recap que siempre doy a conocer a lo largo de la semana saber que el precio puede acontecer en el día a día o tal caso la semana también se había mencionado lo que es en el recap semanal cuando lo hicimos ya prácticamente semanas anteriores quien dejó toda esta tendencia bajista no la idea principal es con era continuar distribuyendo embargo dejó y quedó pendiente lo de esta zona mire lo bonito de entender y saber el tiempo y el precio que nos da conocer ICT más que ICT prácticamente consideraría el porqué de las cosas en pocas palabras si aquí ingresé miles de millones perfecto hubo un desequilibrio de vendedores es lo que va a pasar con ofertantes siempre van a querer balancear o tal caso equilibrar lo que es ese precio si el precio vuelve que es lo que se mencionó en la segunda semana o tal caso la tercera que se había recalcado realizar este proceso no siempre va a realizar en este caso cuando no especula que va a llegar a equisona y luego va a continuar distribuyendo por ejemplo que aquí tenemos una rejection el precio comienza a ascender acá tengo también un bloque ya y tengo un bajo que lo termina rellenando vamos a ver no lo termina entonces tenía un bajo muy importante hacer neutralizado no lo hizo y después prácticamente cumplió con el tema de la fundamental pero bueno tema para otra clase así que aquí coloco mi website liquidity tengo pendiente lo que es dicha zona también este FVG perfectamente el precio lo termino rellenando ahora me voy directamente a un marco temporal inferior ya directamente con esto lo plasmo desde un marco temporal diario es decir a ver qué es lo que puede acontecer a lo largo de las semanas activo directamente mi herramienta y quiero ver qué es lo que pasó perfecto me dejó primero la última fase en este quedo de descuento a la zona que se mencionó el ascenso y luego que se busca el desequilibro no probablemente para luego continuar distribuyendo a los niveles objetivos que tenemos pendiente desde marco continúo con el siguiente activo en el USDCAT directamente a dirigirme a un marco temporal semanal vamos a ver información nos deja el precio acá utilizo una semana perdón un mes y vamos a ver qué es lo que acontece la dirección si lo damos en este caso la amplitud de la misma tenemos una tendencia completamente bajista dejando los mínimos y máximos cada vez más bajos que los anteriores es decir un marco de esto nos deja hay relativamente iguales podemos especular de que el precio puede ir a la neutralización de sus pies si puede de hacer no sería en este caso descabellado decir de que va a llegar a una zona y luego va a continuar distribuyendo recuerden que son movimientos al largo plazo así que mientras tanto nosotros podemos proyectarnos al cortes qué es lo que tengo acá lo que es esperaba es que el precio llegase a reaccionar en toda esta riega particularmente es unas mechas cruzadas no sin embargo aquí puedo concentrarme directamente solo en la mecha cercana igual a un FVG hay un respeto pues perfecto y continúa distribuyendo pero qué pasa acá de aquí desde este punto máximo y este punto mínimo el precio nunca ha salido se mantuvo podría decirse acumulando que en mi caso particular igual observo quibres estructurales continuaciones mínimos máximos cada vez más altos habíamos recalcado que al haber ya varias cotizaciones en el mismo nivel podemos tener en cuenta como objetivo y dar lo más cercano a que el precio lo termine de finiquitar entonces nos vamos a concentrar directamente en este swing high por el hecho de que ha finalizado y a prácticamente ser el objetivo primordial siguiente punto tener en cuenta podemos tener en cuenta perdón este high si exactamente se lo puede tener a esta cotización máxima me voy directamente a un marco temporal semanal alguien algo muy importante acá en un mes es lo que aconteció directamente al cerrar lo que es este bajo comecha ya termina cerrando con ver próximo objetivo directamente recalca este siguiente high y lo está haciendo cuando lo hizo la semana déjenme colocarlo en un mes como se vería perfecto es el mismo high no pues toca ahí no nos vamos a complicar que más podría observar en este momento es lo que también el precio me está dejando en el tema del overall y direccional bias puede anotar que me deja un marco de estructura si tengo en cuenta sólo la formación de los rangos estructurales va por la neutralización de lo que es ese previous month low y continúa con su proceso alcista así que directamente me concentro sólo en lo más reciente que me está dejando en la parte superior a mí me olvidé colocar el campo en la cotización máxima de ese fractal vamos a colocarlo acá cotización máxima prácticamente como era de un mes sería previous monthly high es decir vela previa de un marco temporal mensual con las palabras el alto objetivo teníamos en cuenta este siguiente high algo muy importante es que partió lo que es de un precio barato dejándonos lo que es toda esta ineficiencia así que tengo en cuenta esta zona de demanda de un marco temporal semanal también puedo notar que me está dejando todo este FVG primera segunda y tercera vela puede llegar directamente la que se encuentra en el centro si exactamente puede hacerlo déjeme colocarlo acá para que lo visualicen de la mejor manera de ahí al utilizar un marco temporal diario vamos a ver qué es lo que pasa el objetivo preliminar el alto que se encuentra de color rojo elimino todo esto igual y ya me dio a entender el porqué de las cosas mientras tanto observo que se forma dentro esta vela y al mismo tiempo dejándome lo que es esos highs relativamente iguales mientras tanto aquí voy a colocar PREVIOUS MONTRE HIGH y añadir lo que es más los RELATIVE EQUAL HEIGHTS de ahí que es lo que puedo apreciar en este momento este punto mínimo va a ser neutralizado así que ahí coloco mi PREVIOUS DAY LOW de ahí al utilizar un marco temporal inferior vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que hay detrás de esas velas de gran volumen recuerden simplemente aprovecho de que es un día por eso no va a ser esto liquidar y luego continúe ocasiones inclusive podrán notar que llega directamente al 50% de la REJEC y luego continúe con su fase el CIS qué es lo que tengo acá internamente me ha rellenado todo este FVG en lo que tengo acá lo más restante que me queda pendiente la MECH en pocas palabras la REJECTION BLOCK el BMS directamente al CIS así que aquí voy a colocar este proceso Dominic puede abarcar directamente la demanda si igual sería muy factible tenerlo en cuenta ¿por qué no lo metí o tal caso lo balanceé de manera eficiente? también podría ser en este caso no es inclusive la última vela bajista frente al movimiento del CIS en este caso será en continuación entonces puedo tener en cuenta como mi BULLISH ORDER BLOCK de ahí al utilizar directamente un marco temporal de 4 horas es lo que también se puede apreciar liquida con cuerpo próximo objetivo sería este bajo es lo que vamos a ver listo no lo cierra de manera eficiente me interesaría ese nivel al utilizar un marco temporal de 1 hora activo directamente mi herramienta y quiero saber qué es lo que pasa velas y direcciones completamente al CIS en el mismo proceso tenemos la misma zona perfecto el FVG igual lo termina termina siendo rellenado entonces ese bajo lo tengo pendiente y me concentro lo que es en esta vela la cantidad déjenme verificar de cuánto es 11.3 perfecto me parece muy factible hasta que llegue a este siguiente nivel podemos esperar fases de esta manera exactamente precio puede ser inclusive justo acá pero la idea principal es ir por esos siguientes highs me voy directamente al tercero activo y vamos a ver qué es lo que pasa recuerden el mismo proceso de análisis que se aplica por este activo se podrá realizar para los siguientes ahora al utilizar un marco temporal mensual observo tendencia completamente al CIS voy a comprar si exactamente esa será la idea principal tengo lo que es la continuación completamente bajista en temas estructurales no está dejando un alto más alto porque lo coloco ahí vamos a hacerle zoom listo no es una vela contraria me voy directamente con la siguiente voy a hacerle zoom esto sí aquí tenemos una vela contraria entonces tendría lo que es ese BMS hacia qué punto o dónde llegó el precio a descansar vamos a ver qué es lo que tenía aquí en la parte superior todas estas mechas cruzadas puede ser respeto me de un descenso dejándome un marque de scholarship llegó igual llegando lo que es a posicionarse en esta rejection block así que Dominic podría también inclusive esperar a este siguiente punto bloque así se podría hacer esto no habría problema indica que el precio haga esto induce y luego continúe con su proceso bajista mientras tanto al concentrarme en lo más reciente analizo y tengo en cuenta lo que es a la formación de cada una de dichas velas mínimo mínimo perfecto en el mes de julio el precio termina de liquidar con mech ahora qué es lo que se espera en agosto en agosto lo que nos recalca es que su próximo objetivo será ese bajo el previo es Montreal dentro de determinada zona puede observar toda este desequilibrio o mecha que sea general al utilizar un marco temporal semanal vamos a ver qué es lo que acontece directamente me concentraría en todo ese bloque también puedo notar que me lo está confirmando en este marco temporal tengo primera segunda y tercera vela prácticamente un FVG pendiente mientras tanto vamos a ver qué es lo que pasa liquida con cuerpo en una semana su próximo objetivo este siguiente bajo principalmente esperaría esto que continúe venga el descuento esta semana y se vaya de largo que es lo que tengo acá una zona pendiente la cual me parecería muy factible que el precio llegue lo que es a reaccionar en dicho nivel así que ahí coloco mi zona de demanda marco temporal de una semana de ahí en el tema de direcciones si yo tengo en cuenta este contexto o anorámano mínimo más bajo que el anterior puedo especular que continúe distribuyendo exactamente será la idea principal al utilizar un marco temporal semanal ya nos está dando a entender que aquí ha finalizado un mech dándonos a entender que ahora va a ascender próximo objetivo este siguiente entonces ya lo estás confirmando en un marco temporal diario exactamente tal y cual como se ha ido recalcando en el tema del valles es igual uno nos está dejando pendiente este FVG tengo mayor factibilidad o tal caso es estadística de que el precio asciende y luego continúe con su proceso bajista para afinar las zonas tengo este siguiente punto y este high el FVG pendiente principalmente me gustaría centrarme en este swing high al utilizar un marco temporal de cuatro horas respecto al mismo proceso me voy directamente al marco temporal de una hora y quiero saber qué es lo que va a pasar elimino todo esto activo directamente mi herramienta listo tengo una semana completamente bajista dentro de la semana qué es lo que se esperaría movimiento al cista entonces creo que lo balanceo tal caso el día de mañana continúe con su dirección lunes martes realice dicho proceso y bueno traders hemos llegado a lo que es a la parte final su análisis personal como recalco siempre valídense en su propia autocrítica eso será lo más conveniente y tal caso lo más profesional que ustedes puedan realizar autovalidarse bajo su propia experiencia así que sin más ni menos que decir me despido cualquier duda o pregunta pueden dejarlo en la parte inferior y le deseo a todos éxitos a lo largo de la semana chau 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 chau